Ogaru Limpiamos para que disfrutes tu vida En Ogaru tenemos preparados los mejores descuentos en Hot Sale Solamente falta un día Te descontamos hasta el 50% para las compras realizadas vía internet Durante las 48 horas del evento para que continúes disfrutando tu vida Recuerda, solamente falta un día Hot Sale es un evento digital organizado por la Cámara de Comercio En el cual se estarán ofreciendo grandes descuentos durante el 29 y 30 de abril Visítanos en www.ogaru.com